Bueno, pues tal y como indica el artículo de marca, salta la noticia en las gaunas, diría yo, recordando los viejos días de la radio, pero no, salta la noticia porque dice José Félix Díaz, afirma, mejor dicho, que según sus informaciones, Luis Rubiales podría estar en República Dominicana no con nada relacionado ni al béisbol ni a otros negocios, sino más que nada relacionado con la adquisición de la nacionalidad dominicana. Y sí, efectivamente, ya sabéis a qué huele todo esto. Esto huele esencialmente a que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol podría haber huido sabiendo o a sabiendas de que le estaban investigando. La verdad es que es casualidad que de repente, cuando empiezan los registros, él esté en el otro lado del mundo. Cierto es también, por supuesto, que el expresidente estaba y comentaba también en un escrito que él iba a ponerse a disposición de la justicia y que, por supuesto, no iba a tratar de huir, sino que el 6 de abril, en un principio, volvería precisamente a terras españolas para ser inmediatamente puesto a disposición judicial. Algunos hablaban de que era inminente su detención. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes porque Marot ayer, por ejemplo, comentaba que eran negocios que, por lo visto, también está haciendo. O sea, no creéis que solamente es el tema de la nacionalidad, sino que hay todavía mucho más de lo que hablar. Así que, bueno, pues en este respecto, como digo, José Félix Díaz, la verdad es que ha dado aquí un auténtico bombazo porque nadie esperaba que estuviera adquiriendo esa nacionalidad, entiendo que con la idea y con la intención de quedarse por allí y empezar una nueva vida. Más allá, por supuesto, de evitar a las autoridades españolas en el sentido de, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer aquí y ya tengo que cambiar de país, tengo que cambiar de vida porque si no me va a cagar el palomo esencialmente y si no, veremos a ver. Y luego, el otro lado de la balanza deberíamos encontrar el Piqué por algún sitio, porque en teoría Piqué también estaba en el tema. No lo sé, ayer precisamente estaba, me parece que en el tema este de la Kings League presentando, o sea, en principio vida normal, pero desde luego no sé yo hasta qué punto esto va a llegar a ser normal, sinceramente.